Hey, buenas a todos, soy Kisho de Zombies Brain y estamos en una partida de Killing Floor en Aliens vs Predator. Pero sin Predator. O sea, solamente Aliens. Oye, el mapa este moda un montón. Yo ya estoy ready. Y me he puesto especialista porque como médico he sido un absoluto fracaso. No, ya se ha visto, ya. Que aquí este mapa tiene pinta de estar bien, por lo menos se ve. Que ya es un avance, ¿no? Si, si. Es enorme. Si, es muy grande. Eh, eso no me gusta como suena. Lo que no he visto yo, la linterna. Eh, mira, ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo. Toma, toma, toma. A ver, espérate. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho de mapa? Dios. I'm in fire. In fire. Ahí hay uno. La verdad es enorme. Eh, hay munición, vamos. Ya está, yo con eso ya soy feliz. Ya me he cargado ya dos, eh. En plan a larga distancia y meñón. Si, bueno. Pero es que están a tomar por culo y no vienen. Me ha equilado. Hijo puta. Cuidado. Bueno, un alien suicida. Que se ha caído para abajo. Si, si. Mira, mira. Ahí están empezando a venir ya un montón. Bueno, picha, aquí los aliens están muy locos, eh. Sigo diciendo que con este arma no se ve una mierda. Cuando apuntas. Bueno, pero es que están a tomar por culo. ¿Queréis veniros? En serio, en serio, en serio, eh. Lo digo. ¿Por qué? Tú le pegas un tiro a uno, pega un salto y se va a tomar por culo. Sí, sí, lo he visto. Te esquivan los cabrones. Vamos, vamos. Que el puente se llena. Voy para abajo. Vale. Y otro que se ha caído. Bueno, 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 bueno. Que vienen todos. Pecha. Pecha y media. Ya, ya, ya. Ya empiezan a venir. Y ahora se van. Que eran cabrones. Le he metido a uno, le he metido a uno. Que se ha caído para abajo. Y ahora me pone que me había cargado uno y dos. Me ha apuntado el segundo. A lo mejor por el sangre. Puede ser. No lo sé. Bueno, pero que están pensando los aliens y yo. O sea, o vienen o se van. Pero que no me hagan aquí troleo. Vamos a ver. Aquí o te come a la humanidad o no toques las pelotas. Exactamente. Comerse dos o una mano vale. Ahí ya estoy sin bala. Busca munición. Allí abajo. Allí abajo munición. Ven, te escolta. Son unos trolls, tío. Ya. Se van para un lado y después se saltan y se van para ti. Oh, ven. Sí, sí, sí. Son unos hijos de perro. ¿Qué quedamos? ¿Te vas o vienes? Misión, búsqueda de munición. Vamos por aquí. Voy, voy. Tranquilo que te podré ayudar con las pistolas. Si no es que tenga mucho... Allí hay munición. Está saltando. Cuidado. Venga, estoy sin munición ya. Vente. El sprint está sobrevalorado. Eso no sirve para nada. Esas cosas es para... O sea, hay bolt y... Oye. Bueno, 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 bueno. Bueno, y se va. Una polla se va ahí, coño. Ah, ahora estoy yo sin munición. Venga, en busca de las munición para ti ahora. Yo te escolto. No, no, no. No, no, no. Yo te digo grande. Mira, este por el otro lado. Ey, el soldador no va a hacer mucho. Ey, aquí hay una sala. A ver, vamos a ir a ver qué hay. Ey, munición. Que calidad. Oye, vamos para allá adentro a ver. Este mapa es enorme, tío. Es muy grande, sí. Quedará a lo mejor un alien que está a tomar por culo. Y aquí estará la tienda, que te juega. Sí, imagino. Y aquí no hay nada más, así que vámonos. Queda un montón de aliens. Sí. Mira, ahí hay uno. Hijo puta, ahí viene por mí. Perra. Quítara. Ey, quítara. La cara tiene forma de pene. Ey, munición. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, donde tú la cogiste antes. Ah, o sea, tienen un respawn ahí bueno. Sí. Pues vamos a... Yo lo veo claro, campeamos una caja de munición. Sí, es lo que te iba a decir. Cada uno que se quede en una caja de munición, ya está. Sí, sí, sí. Yo lo veo. Ey, ahí arriba hay uno. Hijo puta. Se pone a bailar. Cuidado, estoy viendo a Kisho allí. ¿Dónde? Yo no te veo. Abajo, estamos abajo. Oye, porque me dice... Ah, vale. Tengo... No, no entiendo. Ah, a ver. ¡Vamos! Que tiene lanzagranadas esto. Ajá. Mira, se va a suicidar. Suicídate por el bien de la humanidad. Que te coman. Que nos cómelo, chico. No, en serio. ¿Dónde está el puto alien que falta? Que me está tocando la moral ya. Aquí. Pues mátalo, por favor. Que me haya bajado. Hola. Míralo. Ahí está. ¿Te podrás caer aquí? Creo que sí. Lo probamos. Dale arro. No. Y el mercader. Bueno, para allá. A tomar por culo seguro voy a llegar y como el mapa es enorme... ¡Oh! No me jodas. Ah, no. Ah, sí. Es aquí. Vale. Ah, venga. En el centro, ¿no? Venga, vale, vale, vale. Pues yo me he caído. Me he caído encima a un ascensor que me ha vuelto a subir arriba, ¿no? Jajaja. Jajaja. Qué buena esa. Sí, sí. Por lo menos no te has caído al vacío. Oye, me... No, no, no. No puede ser. No puede ser. No puede ser, tío. Me están dando unos lagazos impresionantes. Bueno. ¿Pero esto es del servidor o de qué es? Seré yo, imagino. ¿Me escucháis? Sí, sí, sí. Ah, vale. No sé, ellos. Me estoy emparanoillando ya, la verdad. Jajaja. Ay, a ver. ¿A dónde vamos? Conmigo, conmigo. A acampear caja de munición. Aquí, ya está. Nos podemos quedar aquí. Jajaja. Escúchame. Aquí había dos cajas antes, ¿eh? Que las cajas de munición. Ah, sí. Pues aquí nos vamos a quedar. Dos cajas juntas. Campeando la cajita. Es que de aquí te vienen de todos lados, tío. Pero hay munición. Se puede matar. ¡Eh, eh, araña, araña! Jajaja. Qué mal rollo, las putas arañas. Ya, ahí. Uff. Todos juntos, por si nos caen arañas de esas. Sí, sí, sí. Que joden mucho y no tenemos para curarnos. Es una putada gorda, ¿eh? No, no te lo arro. Si no, ya no hayan jodido los otros, ¿no? Ya. Los chiquititos. Nivel uno de... El rifleman este. ¡No! ¡Date la vuelta! Yo también. ¡Pumas! ¡Uy! ¡Pumas! 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 ¿Haremos más daño así? O sea, subiendo de nivel y eso. Imagino que sí, ¿no? Sí, sí, hombre. Para no subirla de nivel, supongo, ¿no? Digo yo. Sí, sí, sí. Se hace más daño. Bueno, nos hemos ido de donde estaba la munición. Solo digo eso. Yo voy para arriba otra vez, ¿eh? Espérate, ven. Que aquí abajo... No, no hay munición. Vamos para arriba. ¡Eh, eh, eh! Solo es una, pero... ¡Cuidado! Que destrozan, ¿eh? Mira el radar, tío. ¿Habéis comprado el radar? Yo sí. El radar está lleno por esa parte. Ya. A mí no me daba. Joder, pues sí que tenías poca pasta, chiquillo. Sí cuesta 250. Sí, pero es que toda la munición no lo hemos quedado yo. Ya también. Bueno, pero él ha estado buscando munición por otro lado, ¿no? Sí. Pues entonces tampoco... No, pero ha sido por las armaduras. Ah, vale. Te la has comprado, ¿no? Sí, sí. No te quedes, cabrón. Yo también la tengo, ¿eh? Me la he comprado. Yo no, cabrón, ¿eh? Yo estoy ahorrando para la torreta ellos. Ya pone campeón al caja con una torreta. El chaleco te viene... El chaleco te viene co-definido. Sí, pero si te lo quitan te lo tienes que volver a comprar. Exacto. Chalecos. Eh, los que andan creo que solo te saltan, tío. ¿Los qué? Los que escupen. Ah, vale. Vale. Cuidado, bicho. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé. Ya es que lo escucha gritar. Ah, vale. Pensaba que lo habías visto caer o algo. En la parte de arriba. Y nosotros. Dios, macho. 28. Eh, ahí abajo hay munición. Voy a ir para allá. Eh, eh, araña. Ayuda. Gracias. Te meto un escabetazo en la cara para quitarte el bicho. Realismo, realismo. ¡Hala, macho! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Quién no tenía vida? Pues lo tenía hasta el Diego y todo. Eso digo yo. ¿Para qué te sirve el chave con tontes? Vente, 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 vente. ¡Vamos, vamos! ¡Dale! Es más que tengo bajones de FPS. Bueno, bueno. Eh, dos cajas, dos cajas de munición. Déjame una o no me sea mamón. Que, que estoy viendo las intenciones. Eh, sí, los que andan son los que escupen. Acabo de ver a uno escupir. Eh, para mí la primera, ¿vale? Vale. Eh, vale, vale. Corre. Voy. Bueno, vienen. Hay un montón. Corre. Un cargador más. Se agradece, la verdad. Aquí hay uno que está andando en plan, paseando. Mira ese. ¿Dónde? Aquí a la izquierda. Ese lleva en el puente y hace un rato. Sí o qué? Para arriba o para abajo. Para arriba o para abajo. A la. A la mierda. Estaba paseando. Ese nos estaba dando por culo. Ahí vienen más. Venga, vamos a acabar con los que quedan, ¿no? Sí, deben de quedar pocos ya. Bueno, pocos. Relativamente. Hola, ahí abajo también. Eh, caja de munición ahí abajo. Vamos. Vamos, vamos para abajo. La munición aquí mejor que la droga, ¿eh? Sí. Arriba hay un montón, ¿eh? Sí, nos van a saltar seguramente. He lanzado una granada y no le he dado a nadie. Qué bien. Qué bien. Kisho, estás viéndome, ¿no? Eh, se nos ha metido unos dos en la partida. Dile... Go out fucking here, motherfucker. Oye, la siguiente munición es para mí. Y ya que nos van a empezar a quitar municiones y verás. Ya ves. Que no tengan huevos. O sea, que no tengan huevos. Se lia par de aquí, ¿eh? Yo lo veo. Y no consigo una mierda de dinero por... Hay unos médicos y otros... Eh... Rifleman. Ay, mira, pues el médico nos va a venir bien. Sí, bueno, como sea médico igual que yo. No, esperemos que... Peor que tú lo dudo, la verdad. Dos cajas de munición, tío, vente. Eh... Pa' ti una, pa' mí otra. Pero vamos a matar al puto alien ya. Nah, estas dos las he visto yo. No, 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 no. Que huevos. Pa' mí una, pa' ti otra. Con los cojones. No, 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 no. Mira, mira, mira. ¿Qué pasa si ahora huevos y...? No tengas huevos. ¿Sí? Sí, cabrón. ¿Estás de casa? Y yo, ¿Quieres matar zombies? Que es que te estás quedando tú la munición y yo soy el que la estás gastando para matar a los zombies. Tienen complejo de aves, si, si, te lo estoy diciendo. Vienen y dicen, uy, se me ha olvidado, yo no sé, lo que sea. Oye, no vamos a llegar a la tienda. No, definitivamente no. Por ahí no se puede subir, no. No, la he mirado, pero no. Que tapa. Oye, cómprate salud, porque... Que tenemos un médico, mira, como el médico no me cure, la vamos a tener. Eh, dos cajas de munición. Bueno, ¿dónde vas? Cabrón, hijo de perra. Compra. Compra, pues dame dinero, con los huevos. Madre mía. Mira, ahí van los dos guiris, esos dos van juntos. Oye, 15 segundos, no me va a dar tiempo. A mí tampoco, como este corre, como la mierda. Sí. ¡Vamooos! Ahí está. Munición, esto, y... Y... Vámonos con el médico, vámonos con el médico. A tomar por culo. Vámonos. Después me voy a comprar un kit médico de esos, por si acaso que no me fíen un pelo. ¡Munición! ¡Vamooos! A campearla. Eh, allí te trae dos cajas. Eh, 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 eh. ¡Uh! Es verdad. ¿Para dónde vamos? Para abajo, para abajo. Tenemos un compañero alien aquí. Que se venía con nosotros. Que ha desertado de las filas enemigos. ¿Dónde están los otros? No, en serio. Eh, no los veo. Pero no cojas la munición ya. No cojas la munición ya. Reina de los bichos pequeños. ¿Dónde? Aquí a la derecha, ¿no lo ves? Eh, no. Y naranja. ¡Uh! ¿Eso es una reina? Sí. Ah, vale. ¿Que te creías que era? ¿Gigante ahora o qué? Que no te cabe en la cabeza, eh. Creo que gigante, si eso es enano. Que no, por eso te digo que si te creías que era gigante. Ah, no, hostia. Yo me esperaba algo más... ...diferente, eh. Yo, yo que sé. Más diferente. O un bicho con vagina y patas, eh. Mira, vuelan los bichos estos. Me encanta, eh. ¿Dónde va? Venía con toda... Eh, cabrón, cabrón. 46 de vida, eh. Uf, pues vamos a buscar al médico. Eh, yo creo que en realidad este modo de juego lo han hecho... ¿Para ir aquí? Para buscar, para buscar. No, no han hecho... O sea, tienes que buscar munición, tienes que buscar un médico. Bueno, si el médico no se hubiera ido, en plan, a... ...a... Ya, la verdad. Yo tengo 63 de vida. ¡Ey! Yo 46. ¡Cuidado, Ben! ¡Ey! Vamos para arriba. Y desde arriba vemos a ver dónde está el puñetero médico. Y cuidado que se escupe. Ala, ha muerto uno, creo. Ah, no, no, no. No, no, no. Vale, estos dos van juntos. He matado al que escupe. ¡No! ¿Y yo que me he escupido 21 de vida? Bueno... Vamos a buscar al médico rápido. Para mí que estarán en el otro lado, ¿no? Hijo de puta, eh. Voy agachado, ¿verdad? Eh... Muy lento estabas yendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo, y yo. Me quedo aquí abajo, solo. ¿Dónde vas, dónde vas? Que ahí hay muchos. Me van a saltar y me van a matar. No hay tantos, eh. Tengo radar, ¿vale? Pero están abajo, gilipollas. ¡Hala! Por chulo, por no venirte. No, espérate. Ahora al médico, a aniquilarlo verbalmente. Ah, me han escupido, zorras. ¡Ah, no! ¡Kicho, Kicho! ¿Dónde estás? ¿Cómo que Kicho? ¿Dónde te has ido, tío? Estabas conmigo y has desaparecido en un momento. Ahí abajo. ¡Oh! Anda, picha. Pues hemos muerto. Ahí está. Madafaka. Mira dónde estaban, picha. Mira dónde estaban. Me han dado huevos. ¿Y qué has dicho? Que no me he enterado. Es un madafaka. Ah, vale. Pues ahora nos vamos con esa gente. Por lo menos que cure. Que nadie se le ocurra coger mi escopeta. ¿Se quedan las armas en el suelo? Espero. Voy a mirar. Cuando vuelves a ir. Es verdad. Lo que pasa es que tendrás que comprar munición. No, las armas no se quedan en el suelo. Qué bien. No, sí se quedan. No. Sí, se quedan. Pues yo no veo ningún arma. Yo antes vi una pistola pero no puede cogerla. Porque aquí a mí me parece que son muy chulos y no se pueden poner dos duales. Pues yo no veo ningún arma. Y bueno, como tengamos que esperar ahora a que los guiris se terminen. Esa es la fechada en que yo me caí. ¿Cuál? Ay, ¿dónde están? Los he perdido. Ah, vale. Ah, venga. Vale, vale. Mira, ahí va para abajo. Bueno. Bueno. Solo queda uno y va a morir, verás. Bueno, y se queda arriba. ¿Qué está liando? No, manco. No, manco. No, manco. ¿Por qué no puede? No. Venga. Alá. Por otro vídeo hecho. No vamos a hacer una partida completa ni de coña. Mira, está haciendo planking. Cuidado. Planking. Vale, ¿qué más va? Sublevel. No tiene pinta de ser subterráneo. Sublevel. Sublevel. Porque si no es sub, no es subterráneo. Eh, pues nada. Hacemos otro vídeo. Estos kilis nos hablan. Bueno, pero habrá que despedir este vídeo, ¿no? Bueno, pues despídete. Total. Bueno, esperemos que os haya gustado, picha. Hasta luego. Ya en el vídeo de ahora ya nos veremos. Picha, pues ahí queda, picha.